Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, ya piensa en Bolivia y es por ello que tiene en mente convocar a dos jugadores para afrontar este partido en la altura de La Paz. Según el diario Libero, el primero en pegar su retorno es Edinson Flores, que empezó a gozar de continuidad y titularato en universitario, demostrando que sus lesiones y su etapa de recuperación física llegó a su final y quedó listo para ponerse a las órdenes del comando técnico de la bicolor. En el último partido de la U, ante Cusco FC en la Ciudad Imperial, jugó los 90 minutos, algo que al radar de la vivena tomó con mucha impresión si piensa en jerarquía para vencer en una plaza como a la altura de Bolivia. Otro nombre es Piero Quispe, si bien es cierto el volante fue convocado en las cuatro primeras jornadas, no quedó en la lista final, pero la historia será totalmente distinta. Quispe jugó un partido en la altura de Cusco FC y su función podría ser premiada siendo incluido por primera vez en la lista final, indicó el diario Libero. Gustavo Roberano contó que Juan Reynoso discutió con algunos jugadores de la selección peruana sub-20 en las prácticas, cuando él estaba al mando del equipo ese entonces. Estábamos entrenando una vez con la sub-20, Juan me dijo para ir a ver el entrenamiento, pero se metió a increpar a los chicos, se metió al entrenamiento, no quiere decir porque uno sea superior, digamos, porque en esta parte es el director de la selección mayor, no quiere decir que se meta directamente, esa parte no me gustó, discutió con algunos chicos. Dijo Gustavo Roberano para Apresión Radio. El defensor Carlos Beltrán denunció ante el Departamento de Investigación Criminal de Cusco una extorsión contra su integridad y la de su familia para que Cienciano, equipo del cual es capitán, pierda antes por voice. Carlos Javier Beltrán, de 33 años, manifiesta ser objeto de extorsión tras recibir mensajes de WhatsApp donde sujetos en proceso de identificación quieren atentar contra la integridad física de su persona y su familia, constatando que esta extorsión está relacionada con la que el denunciante como capitán de Cienciano condicionará a sus compañeros para que perdiera este encuentro ante Sport Boys a jugarse este sábado 28 de octubre. Se deja leer en el parte policial. Con Santiago Ormeño desde los 87 minutos, Juárez FC derrotó por 3 a 2 a Atlético de San Luis por la décima primera jornada del torneo Apertura de la Liga MX.